En el programa de hoy contamos con la participación de Yayo Aznar, catedrática de Historia del Arte de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y especializada en arte contemporáneo y en cultura visual desde 1968. Sus ámbitos de investigación suelen estar muy ligados al arte, la política y el poder. Por eso, hemos querido conversar con ella sobre la obra de Tetsuya Ishida, una visión política y social del mundo contemporáneo realmente sorprendente y perturbadora y que deja abierta la pregunta sobre la necesidad de cambio y acción política. Buenos días, Yayo. Hola. Mira, acabamos de hacer toda una visita guiada con Suset, que es la coordinadora de la exposición de aquella Reina Sofía. Bueno, no te puedes ni imaginar, nos ha descrito todo, los cuadros, todas las salas, toda la etapa del artista, que recorre la vida del artista y la obra. Y bueno, contigo quería ver un poco el tema del mundo del trabajo, más del área del mundo del trabajo y de un poco la visión que tiene este artista del capitalismo y de las consecuencias que tiene el capitalismo tanto en la sociedad como en el sujeto contemporáneo. Entonces, ¿me puedes comentar tú qué te llama la atención de este artista? Que a mí desde luego es que me ha perturbado absolutamente porque no lo conocía y realmente me parece... Sí, la verdad, es un artista muy inquietante, es un artista muy inquietante y el tema del trabajo es el tema central para él, ¿no? Sobre todo porque, claro, él vive la crisis, el enorme crecimiento de Japón en un momento dado y luego la burbuja financiera y la crisis tan enorme de la que todavía Japón está pagando las consecuencias. Entonces, él trabaja mucho lo que se supone, no tanto lo que se supone para la gente en términos de depresión o de dificultades y tal, sino lo que se supone en los cambios de modelo o en los cambios en las subjetividades. Es decir, si cambiamos para solucionar la crisis o para terminar, acabar, como una, perdón, mejor, como una de las soluciones para la crisis, se plantea siempre un cambio en el modelo de productividad. El problema es cómo afecta ese cambio. Ese cambio ya va a ser permanente, esto también nos ha pasado aquí. Luego, si quieres, vamos a eso. Y va a ser permanente y va a tener unas consecuencias muy dolorosas. Es decir, si se pasa a un sistema de productividad que tendría que ver, si quieres, un poco con Foucault, con esos sistemas de control, de vigilancia del trabajo, bueno, todo eso se va a elevar a la inésima potencia de unas formas absolutamente crueles, por un lado, crueles y duras. Por un lado, todo el sistema de trabajo, y eso lo muestra muy bien él, va a llegar a un punto que va a confundir al hombre con la mercancía. Hay muchos cuadros de él, muchas de sus obras en las que se empaqueta a los hombres o se los objetualiza. Las personas son, los seres humanos son objetos dentro de esa producción, de ese sistema productivo. Objetos que los convierte realmente en parte de ese sistema como mercancía, como mercancía, ya no como trabajador. El trabajo ya no es aquello que entendía Marx, el trabajo como una forma de producción que generaba una plusvalía, que se convertía en algo etéreo, no tangible, pero increíblemente beneficioso para el capital. Eso se cambia por un sistema en el que el trabajo ya no es el modo de producir plusvalía, sino que es él mismo la mercancía. De manera que la plusvalía suponemos que se produce en otro sitio, por unos poderes financieros que ya no conocemos, o que ya se salen un poco de algunos de los esquemas de Marx. Eso en muchas de las propuestas de XIMA está bastante claro, como el ser humano queda objetualizado, como, bueno, incluso hay algunos cuadros en los que se está empaquetando a personas, o son un objeto más dentro de un cuarto de baño, o son un objeto más dentro de una oficina. Eso por un lado, y es bastante importante porque implica un cambio en el capitalismo, un tardo capitalismo, que ya tiene unas reglas de juego muy diferentes, que nos afectan en muchísimos sentidos. Por eso hay algo un poco kafkiano a veces en algunas de las propuestas de XIMA, algo que toca el mundo de Kafka, porque hay algo muy incomprensible que a nosotros se nos escapa en ese momento en el que nos convertimos, insisto, en mercancía, y con las consecuencias que esto tiene, claro. Claro, porque el XIMA pertenece a una generación perdida, que claro, en un país además como Japón, en donde empieza a darse el capitalismo, bueno, el capitalismo salvaje, y de alguna manera yo veo estos cuadros son como premonitorios, y como lo que ya está ocurriendo aquí, pero claro, que allí ocurrió hace más años, es decir, allí estalló también una burbuja inmobiliaria, una crisis económica, pero claro, que también nos recuerda a todas las crisis económicas, o a mí por lo menos, que tiene el propio capitalismo, que te lleva un poco a la conclusión de si no son crisis, sino que forman parte del sistema capitalista. Entonces, si esto se ha dado en Japón, la evolución normal, aunque bueno, con la coyuntura, con los aspectos coyunturales de la sociedad y cultura japonesa, es lo que nos espera de alguna manera en las sociedades occidentales, o por qué? Es en lo que estamos, de hecho es en lo que estamos ya, o sea, tú fíjate que él está titulando a su exposición autorretrato del otro, bueno, él a la comisaria, pero autorretrato del otro es una paradoja, un autorretrato siempre retrata al pintor, y sin embargo, en ese otro, ese autorretrato del otro le está implicando a todo el mundo, a todos los que no son, en este caso, japonés, en este caso él, en este caso japonés es porque considera de alguna manera que esto es extensible, claro, extensible absolutamente a todo el mundo occidental, y Japón es parte de los sistemas financieros occidentales, aunque su cultura sea oriental. Yo creo que lo importante aquí es qué consecuencias reales tiene y va a tener en el futuro una cosa así, porque tú decías, son crisis regulares en el capitalismo, bueno, en primer lugar, cada vez son más seguidas, y cada vez son más duras, y cada vez implican más a cuestiones que no podemos ver, eso que llamamos sistemas financieros, es algo que no podemos, que no sabemos, no solamente no sabemos a qué se refieren cuando hablan de sistemas financieros, es que si buscamos un poco nosotros somos parte de esos sistemas financieros, es decir, nosotros somos víctimas de nuestro propio, de un sistema que no es nuestro contexto, sino que es un sistema del que formamos parte, que nos necesita para formar, para existir, pero nos necesita en su constitución, en su misma esencia. Te pongo un ejemplo, hay mucha gente que cree que ha sufrido la crisis, que ha quedado en el paro, como quedó en Japón en su momento, y que habla de los sistemas financieros y de una burbuja como si ellos no tuvieran nada que ver, mientras que a lo mejor una parte de esos ahorros, lo poquito que tienen que están en el banco, son parte de esos sistemas financieros que les están expulsando a ellos del mercado laboral, ¿no? Así que quiere decir que es todo mucho más complejo. Entonces, viendo la exposición de él, también a veces recuerda, o empieza a recordar no solamente a los sistemas de control y vigilancia de Foucault, que en este caso ya quedan en la mayor parte de lo que él plantea, y que forma parte de las crisis que vivimos, ya quedan hasta un poco, no voy a decir obsoletos, porque Foucault nunca ha quedado obsoleto, ¿no?, pero en su totalidad, pero sí un poquito sobrepasados, y sí que te recuerda mucho en esa manera de pintar a todas las personas iguales, siempre son las mismas caras, siempre son como caras un poquito vacías, bueno, un poquito vacías no, como vacías, vacías no tienen expresión, no muestran nada por lo que tú puedas sentir una mínima empatía. Sí que recuerda mucho a un Sisek, cuando Sisek habla de cómo el ser humano contemporáneo no tiene una identidad, carece de una identidad que fuera nuclear a él, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el sistema en el que vive y que le conforma, y que él conforma, es el sistema del que somos parte, compone o conforma al ser humano como si fuera una cebolla, en unas sucesivas capas de cebolla, que son las distintas cosas que debemos ser y que somos al mismo tiempo, o sea, somos al mismo tiempo trabajadores, somos al mismo tiempo consumidores y en nuestro tiempo de ocio es tiempo de ocio y tiempo de trabajo y tiempo de producción al mismo tiempo, ¿no? O sea, ya estamos lejos de aquel sistema fordista que nos contaba, que es casi ahora mismo una utopía, ¿no? El trabajador se mete en el sistema de producción, pero puede comprar el coche y entonces alimenta al mismo tiempo ese sistema de producción, con lo cual era la pirámide perfecta. Pero esa pirámide perfecta se ha demostrado ser, como todas las economías piramidales, un absoluto tipo. Entonces ahora el sistema tiene que estar funcionando de otra manera, ¿no? No puede... ya no le vale al sistema con que tú compres el coche, tú tienes que utilizar tu ocio en otras cosas, ahí los sistemas de producción se han diversificado de una manera brutal. Es una sensación, vamos viendo la obra que a mí me queda muy claro, es una sensación entre una sociedad dedicada a la producción y al consumo y luego unos mecanismos, pongo que Foucault nianos también, de interiorización hasta tal punto, de mecanismos de control y tal, que ya es el propio individuo el que se autoexplota, es decir, una autoexplotación que ya no necesitas ni siquiera al jefe ni al dueño de la fábrica, ni el no sé qué, porque ya hay unos mecanismos, creo que lo que tú comentas, estos mecanismos invisibles, todas estas superestructuras que ya se están interiorizando de tal manera que ya claro, es el propio individuo el que se... a esa autoexplotación, el consumo excesivo... Sí, a esa objetualización, a no... a estar... es un poco... a lo que... o sea, todo ese sistema, que no es un sistema así como entendido, como algo que no podamos ver y que son unos supermalos que están ahí arriba moviendo los hilos solo para fastidiarnos, es que insisto, somos todos. Claro. O sea, el sistema somos todos, lo formamos todos. Entonces, ese sistema nos conforma de una manera que somos núcleos vacíos. Esto que, lo que decía Sise, que son capas de cebolla, por las que nosotros tenemos diferentes identidades, somos la identidad del trabajador, del consumidor, del obrero, del estudiante, del amante, de... bueno, mil identidades diferentes, muchas de ellas recibidas a través de los medios de comunicación, que están envolviendo un núcleo vacío, un núcleo que no es nada. Y eso es el ser humano. Ese núcleo vacío, por eso es objetivable, por eso se puede convertir en lo que ya se ha convertido en un objeto que implica intercambio. Porque somos realmente objetos en el sistema en el que nos estamos moviendo. Fíjate hasta qué punto. Somos objetos en el sistema en el que nos estamos moviendo. Que, imagínate, ahora mismo se pueden deslocalizar las fábricas sin ningún problema. Fábricas que siempre han estado aquí se van a Marruecos, se van a Tángel, o se van a, yo que sé, a África, a Tailandia, a otros sitios, sitios más baratos. ¿Eso qué significa? Que algo que era tan básico en lo que hemos entendido por Europa y por nuestra sociedad del bienestar, algo que era tan básico como el movimiento obrero, muy discutido, pero fundamental, para conseguir una sociedad del bienestar razonable, muy aceptado también por Europa, precisamente por eso, porque su empuje nos ha hecho, ha construido una Europa con un cierto bienestar. Ese movimiento obrero se ha destruido. Se lleva destruyendo desde hace tiempo, pero ya se ha destruido completamente. ¿Por qué? Porque un obrero aquí no es capaz de empatizar con lo que le pasa a un obrero en Tailandia, o con lo que le pasa a un obrero en Tángel, porque ya no puede existir esa solidaridad, esa empatía, porque estás tan preocupado por sobrevivir tú como mercancía de trabajo, que en el fondo te importa un pito. A los obreros de Tángel les importa un pito que echen de Tángel, estoy diciendo de Tángel, y podría ser, me da igual, ¿no? No les puede importar que echen de sus trabajos a los obreros españoles. Y, a su vez, los obreros españoles no tienen ningún tipo de empatía con las necesidades que puedan tener los de Tángel. Esas cosas, esas deslocalizaciones tan brutales, incluso de las subjetividades, provocan en el sistema un destrozo absoluto de cualquier forma de cohesión. Y el movimiento obrero es uno de los ejemplos, pero habría otros mil. Por eso él, cuando pinta, cuando él está pintando los sistemas de producción, o a gente trabajando en una fábrica, o comiendo como si fueran, alimentándose como si fueran coches, no hay ninguna empatía entre los trabajadores. En realidad no hay ninguna empatía nunca entre los seres humanos que Isshira nos muestra. No se relacionan entre ellos. De hecho, además retrata, en muchos de los cuadros que hemos visto, un aislamiento extremo, es decir, que ha llevado incluso a la sociedad japonesa, con esa... Ah, esto es que ahora no me sale el nombre, esto es que se recluyen adolescentes en casa sin salir. Sí, 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 sí. Que son como ermitaños que no salen para nada. Y aquí él tiene un cuadro muy interesante de habitaciones, de todo habitación, que reflejan un poco ese aislamiento en el saludo y que es lo que lleva un poco a la falta, primero a la deshumanización, desde luego, de las relaciones. Y claro, la falta además de acción política, porque desde ahí atrás no te lleva... Claro, es muy difícil que los objetos tengan acción política. Es muy difícil. Son objetos pasivos. Bueno, eso es lo que está... Lo que él muestra de una manera más clara, el modo en que nos hemos convertido en objetos, en un sistema que es nuestro sistema. Que es el sistema... Y yo de eso me gusta insistir mucho, porque cuando decimos que este sistema es un sistema que hay alguien ahí, estamos como expulsando las responsabilidades a entes que no sabemos quiénes son. Y este es un sistema del que formamos parte todos. La única posibilidad de acción política en un sistema así es recuperar las objetividades, recuperar las empatías, que es lo que está completamente ausente en el mundo en crisis que muestra Isira. La única posibilidad de acción política es la o que nos ha convertido en la escribe la libertad a la gente. Y eso es lo que está sóliendo. Y eso es lo que está pasando aquí. Y eso es lo que está pasando aquí. Gracias.